Y esta pina que llevo chocada por ti, que tú maneas mi día, que tú maneas mi día Soy un barco que navega sin rumbo, sí, que va a la deriva, que va a la deriva Quiero que me digas cuando vas a terminar de contarme más mentiras, de decirme la verdad de lo que nos está pasando Si es que tú ya no me quieres, y a ver si no te conviene, que vamos a terminar Y esta pesadilla quiero que se pase como si fuera la nube a la que se llevo el viento No puedo olvidarte y borrar todos tus recuerdos, solo necesito que vaya pasando el tiempo Me alejaré de ti como tú lo has hecho, que has perdido la pasión Mi corazón ya no está en tu pecho, me alejaré de ti como tú lo has hecho, que has perdido la pasión Mi corazón ya no está en tu pecho, me alejaré de ti como tú lo has hecho, que has perdido la pasión Mi corazón ya no está en tu pecho Nuestras almas nunca más podrán seguir fundidas en una Son distintas, la mía se parece al sol, la tuya a la luna, la tuya a la luna Tantas ilusiones, tantos sueños se han perdido, todavía yo no entiendo que esto nos haya ocurrido Como no pudo pasar, después de tanto cariño, y aunque ya no tenga fin, más allá del infinito Y esta pesadilla quiero que se pase como si fuera la nube a la que se llevo el viento No puedo olvidarte y borrar todos tus recuerdos, solo necesito que vaya pasando el tiempo Me alejaré de ti como tú lo has hecho, que has perdido la pasión Mi corazón ya no está en tu pecho Me alejaré de ti como tú lo has hecho, que has perdido la pasión Mi corazón ya no está en tu pecho Me alejaré de ti como tú lo has hecho, que has perdido la pasión Mi corazón ya no está en tu pecho Me alejaré de ti como tú lo has hecho, que has perdido la pasión Gracias.